Son las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Para que nada nos separe, que nada nos una, escribió Pablo Neruda. Hoy recordamos al poeta cuando sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este viernes 12 de julio con Intervención, todo apunta a ello, del gobierno japonés para detener la caída de su moneda, el yen. Fuerte intervención que ha conseguido recuperarlo a un cambio de 157 yenes por dólar después de estar por encima de 161 durante muchos días. Y alguna sorpresa no muy agradable en China. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz En China, y lo sorprendente ha sido que al publicarse la balanza comercial, las exportaciones hayan subido más de lo que se esperaba, un 8,6%, pero las importaciones han caído contra todo pronóstico un 2,3%, lo que significa que el país por dentro no está tirando, no tira el consumo, no tiran los negocios. Aunque al exterior sí que le mejoran algunas cosas, aunque hay singularidades, lo veremos enseguida en Capital Asia, porque es muy llamativo que las exportaciones chinas hayan subido a un 24% a Brasil, sobre todo. Enseguida nos ocupamos de China, de Japón, donde por cierto la corrección hoy en el mercado se come literalmente las subidas de ayer. Ahora mismo el Nikkei de la bolsa de Tokio cae un 2,4%, en parte seguro que por esta supuesta intervención de la moneda japonesa, mientras que en el resto de Asia no hay otras tensiones. De hecho, vuelven a subir las bolsas de India, vuelven a intentar acercarse a sus máximos históricos. China muy señalada en la cumbre de la OTAN, que venimos siguiendo en clave geoestratégica esta semana, con esa frase lapidaria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diciendo a China que tendrá que pagar un precio por el apoyo a Rusia, en lo que se supone que es algo más que una cooperación económica y que le está sirviendo a Rusia para mantener la presión bélica, la invasión de Ucrania. El portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, Lin Yan, responde a esto que se está escuchando en la OTAN de esta manera. Dice que la declaración de la cumbre de Washington de la OTAN es acerva a la tensión de la región Asia-Pacífico, con una mentalidad llena de guerra fría y retórica beligerante. El contenido relativo a China está lleno de prejuicios, calumnias y provocaciones. Estamos muy descontentos con ello y nos oponemos firmemente. Hemos hecho ya solemnes gestiones ante la OTAN. Aunque en las comparecencias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo que se seguía mirando con lupa es algo que no hay que rebuscar tanto. Sus lapsus mentales, sus equivocaciones y a pares en las últimas horas. No solo llegó a confundir al presidente ucraniano Zelensky con Putin en una declaración, sino que incluso a su propia vicepresidenta, Kamala Harris, la confundió con... escúchenle. Yo no habría elegido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta si ella no estuviera cualificada para ser presidenta. Así que empecemos por ahí, número uno. El hecho es que la consideración es que creo que soy la persona más cualificada para presentar un presidente. Le gané una vez y le volveré a ganar. Volvió a confundir personas, y en este caso a su vicepresidenta, con su oponente en la carrera a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Hay más referencias, también examinaremos las de la realidad española, donde, bueno, hay distintos focos de atención, además de los mercados, de los que nos ocuparemos como cada mañana en tiempo real, de los nombramientos pendientes. Ayer decía aquí en Capital Radio, nuestro programa especial, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que quería hacer una buena elección, que se puede hacer en el tiempo para que haya candidato de consenso, no solo en el gobierno del Banco de España, sino en todo lo demás. Aunque, por su lado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, alababa uno de los supuestos candidatos, cuyo nombre se habría filtrado horas antes. Yo creo que aquí lo importante, lo relevante es si la persona que se proponga para el puesto de gobernador del Banco de España cumple o no con los requisitos y la cualificación que amerita un puesto de esas características, sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre económica, geopolítica, para los próximos tres años. Luego verán de quién estamos hablando y de quién no también, por cierto. En la escena de análisis geoeconómico de este viernes en Capital Radio vamos a ocuparnos de las expectativas de crecimiento de la economía española, cuyo cuadro macro va a ser revisado hasta la semana que viene, pero los organismos independientes, los observatorios independientes, hablan efectivamente de que va mejorando la perspectiva. Hoy en Capital Radio, en una hora en directo, Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo Lavide y senior fellow de SADE-EXPOL. Vamos a comentar precisamente el informe económico y financiero de SADE correspondiente al segundo semestre, es decir, a lo que viene por delante en el año 2024 para España. En este viernes, que trae a los mercados, como apuntábamos, aparentemente tranquilos a estas horas. Si miramos cómo se están comportando los futuros, los americanos, cuidado con el recorte de la noche de la tecnología, del que nos vamos a ocupar también, porque se fumaron con el recorte, si sumamos todas las tecnológicas a su caída, cerca de 600.000 millones de dólares, que es una cantidad más que importante. Bueno, el futuro americano no parece venir asustado. Viene subiendo dos puntos, que es ni una décima, en 5.586 puntos. Y el futuro europeo viene rebotando algo más. Dos décimas el Eurostoxx 50 en 5.012. Escuchas Capital Radio, la radio de los líderes, noticias para profesionales. Vamos a situar claves que hoy despiertan la economía con Miguel San Martín, poniendo el foco en el final de la cumbre de la OTAN y la celebración de su 75º aniversario, con el secretario general Jens Stoltenberg, asegurando que la cumbre ha puesto las bases para que Ucrania prevalezca. Y ha destacado que todo lo que están haciendo, como esos 40.000 millones de dólares, más ayuda militar, más acuerdos de seguridad y la mejora de la interoperabilidad, ponen las bases para que Ucrania tenga un puente hacia la OTAN. Los 32 líderes concluyen su cumbre de Washington con advertencias a China por el apoyo que presta Rusia con el envío de material que utiliza en su invasión. Los ejercicios de armadura de China junto a las fuerzas rusas en Bielorrusia forman parte de un patrón. No hace más que confirmar cómo los regímenes autoritarios se están alineando cada vez más y también así China se está acercando a la OTAN en Europa, en África, en el Ártico y en otros lugares. Así que esto encaja en el patrón que hemos visto también con la alineación más estrecha entre China y Rusia, pero también entre China y Bielorrusia. Para evitar nuevos retrasos en el envío de ayuda militar, los aliados apoyan que la OTAN asuma la dirección de un centro de mando en Bisbaden, en Alemania, para gestionar el envío de donaciones internacionales de material, así como la coordinación de las misiones de adiestramiento de sus militares, ya que habrá también otro centro en Polonia. Y otro paquete de asistencia militar a Ucrania es el que acaba de anunciar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. 225 millones de dólares durante un encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al margen de la cumbre. Es el octavo que ha autorizado desde que el Congreso aprobara en abril una ayuda de 61.000 millones de dólares y será para sistemas de seguridad, batería antiaérea Patriot, misiles Stinger y antitanque Havelin, ambos portátiles y muy utilizados por las tropas ucranianas, así como diferentes tipos de municiones y equipos, entre otras armas. Más a pesar de este lapsus que escuchamos, Biden asegura que al final Ucrania vencerá. Rusia no prevalecerá en esta guerra, Ucrania prevalecerá en esta guerra. Estaremos a su lado en todo momento. Eso es lo que dice el pacto, alto y claro. Quiero entregárselo ahora al presidente de Ucrania, que tiene tanto caraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin, vas a vencer al presidente Putin, el presidente Zelensky. Estoy tan concentrado en derrotar a Putin. Por su parte, el presidente ucraniano ha pedido a la OTAN que levante las restricciones al uso de armas de largo alcance para llegar a territorio ruso. Pues mientras tanto, el presidente de turno de la Unión Europea, el primer ministro húngaro Víctor Orbán, está de viaje a Estados Unidos y el encuentro que quiere celebrar es con Donald Trump. Ha sido esta noche en su club privado de Mar-a-Lago para avanzar en su agenda de alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. El encuentro con Trump se produce apenas una semana después de que Orbán se reuniera con Vladimir Putin y de que la comisión se desmarcara de esas reuniones y le avisara de que no tiene mandato para negociar. Durante la cumbre de la OTAN se ha visto a Orbán en diferentes ocasiones aislado de las conversaciones informales entre los líderes. Entre las referencias importantes de este viernes, el Ministerio de Comercio de China está instando a la Unión Europea que tome decisiones objetivas y con rapidez en la investigación sobre subsidios a los vehículos eléctricos. Asegura que la cooperación en la industria automotriz entre China y la Unión es mutuamente beneficiosa y que las medidas proteccionistas perjudicarían a ambas partes. La portavoz del Ministerio, He Yongkian, insiste en que la ventaja competitiva de sus vehículos eléctricos no se debe a las ayudas. Esperamos que la parte de la Unión Europea se enfrente directamente al hecho de que la ventaja competitiva de los vehículos eléctricos chinos no procede a las subvenciones, el hecho de que la cooperación de la industria automovilística china o Europa favorece el desarrollo común y el hecho de que la industria de la Unión Europea se opone a las medidas proteccionistas del comercio y que tome realmente decisiones basadas en hechos y normas. Además, como faltan cuatro meses para que los aranceles entren en vigor de forma definitiva, Pekín espera que la Unión dé marcha atrás, para lo cual ha elevado últimamente la presión comercial. Por su parte, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, ha llamado esta noche a su homólogo neerlandés y le ha asegurado que su país está dispuesto a trabajar con Holanda para asegurar la estabilidad de las cadenas de suministro. Hoy será otro día con datos de inflación. Ayer, bueno, en los Estados Unidos una décima, mucho menos de lo esperado. Hoy en Francia, en España, datos de IPC definitivo. En el caso de España, recordamos que el mes pasado se modeló hasta el 3,4% interanual gracias al comportamiento de los precios de los carburantes. Aunque ese mismo dato avanzado reflejaba una subida de tres décimas en junio en relación con el mes anterior al margen de los combustibles, también influye el hecho de que los precios de los alimentos subieron en junio menos que en el mismo mes de 2023. El INE destaca la influencia al alza en el IPC del grupo de Ocio y Cultura, cuyos precios han subido más que hace un año a las subyacentes, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, se mantenía en el 3%. Cierto, hablando de España, saben que el primer semestre del año ha sido el de mayor tráfico aéreo jamás registrado en la historia del país. Y es que en aire gestionó más de un con un millón de vuelos, lo que supone un 9% más que el año récord de 2023. Los internacionales crecen un 11% y los nacionales un 6,3%. Destaca el crecimiento en el de Barcelona, en Canarias y en Sevilla. Políticas activas de empleo. El Ministerio de Trabajo y las Comunidades Autónomas ya han cerrado el acuerdo para repartirse 771 millones de euros este año. Este importe se suma a los 1.800 que se distribuyeron en la anterior conferencia sectorial del 4 de abril. Cataluña será la que más dinero recibirá, seguida de Andalucía y Madrid. Además han acordado dotar con 25 millones al programa destinado a reforzar el personal dedicado a labores de orientación y prospección de empleo en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo. Y entre los protagonistas de quienes se habla será José Luis Escrivá, el candidato a gobernador del Banco de España. Esto siembra cierta inquietud en el lado profesional del Banco de España, pero hace unas horas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destacó sus méritos. Y ha remitido, eso sí, a la negociación con el Partido Popular para la decisión final que se adopte. En la rueda de prensa, al término de la cumbre de la OTAN, Sánchez ha señalado que hay países donde ha habido ministros que han sido gobernadores de sus bancos centrales. Desde José Luis Escrivá tengo la mejor de las opiniones. Ha sido presidente de la AIREF, luego ministro de los temas vinculados con la Seguridad Social, ha reconstruido el Pacto de Toledo y fundamentalmente, si uno mira su currículum, creo que hay pocas personas en España que tengan el conocimiento de política monetaria que tiene José Luis Escrivá. Pero a partir de aquí, creo que lo importante es que estamos en un proceso de negociación con el principal partido de la oposición para renovar la Junta Electoral Central, la CNMC y también el Banco de España. Y en la agenda que tenemos este viernes, hola Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días Luis Vicente. Alemania publica el índice de precios al por mayor de junio y poco después conoceremos el IPC final de Francia y el de España de ese mismo mes. El Banco de España actualiza los datos sobre la financiación solicitada hasta junio al Banco Central Europeo. En Estados Unidos se conocerá el índice de precios al productor y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Los bancos JP Morgan, Citigroup y Wage Fargo abren la temporada de publicación de resultados del sector finaliciero estadounidense. Bueno, no sé por qué hay tanto lío con ese cargo ahora. La verdad que los humanos os liáis cada vez más. De verdad, con sinceridad. Yo creo que para gobernator del Banco de España doy el perfil. Por cierto, ¿tendría posibilidad de producir más pasta en la fábrica de moneda? Ya me veo además con mi exigie en las nuevas monedas. Bueno, Sara, despierta que es viernes. Jeje. Mejor te dejo. Chao. Mejor déjalo. Sí, querida Sara. Es viernes y antes de empezar a desmenuzar cómo viene el día y comprobar lo que está moviéndose en el mercado asiático, una punta de inspiración para el liderazgo con Tomás Otero. Hola, Tomás. Buenos días. Buenos días. Si España fuera un niño de 10 años y nos traía las notas que nos trae, no estaríamos felices. Y es que como en el cole, llega junio y julio y salen los informes de compromiso, competitividad, innovación y patentes y bueno, y tantos otros. Hace unos días hablábamos aquí mismo del compromiso. Con solo un 23% de los empleados comprometidos en el mundo, en Europa un 13% y en España un 9%. Luego con el informe de competitividad, donde estamos en el puesto 40 del ranking de un total de 67 países, bajando 4 puestos desde el año anterior. En el ranking de patentes de inteligencia artificial y a fines ni se nos ve ni se nos espera. Con China en la cabeza, con decenas de miles de patentes de distancia. En el ranking de innovación de la Unión Europea estamos en el puesto 14, por debajo de la media. Y con todo esto, nuestras empresas funcionan. Y uno comienza a pensar si detrás de todo esto hay una especie de efecto Pygmalion. En todo caso, España necesita mejorar. Esa sería nuestra nota. Necesita mejorar. Tenemos que ser más productivos, más comprometidos, más competitivos y más innovadores. Menos en educación física. Ahí sacamos buenas notas. Y si no, solo tenemos que ver a nuestros grandes deportistas y equipos de élite. Aquí España saca buenas notas. En nuestro equipo de fútbol ya tenemos el notable alto. Y ahora buscamos el sobresaliente. Así que a por ello que vamos. A por la euro. Que nadie diga que no somos productivos, comprometidos, competitivos e innovadores. ¡Vamos, España! ¡Vamos, el domingo! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias, Tomás! Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses. No pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en Finicens.com Finicens. Especialistas en inversión indexada. Capital. La bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Esto es Capital Asia. La mayor tensión la estamos viendo ahora mismo en los mercados de divisas donde el repunte del yen parece muy, pero que muy artificial. Los rumores apuntan a una fuerte intervención de las autoridades japonesas. Habrían elegido este día y este momento para hacerlo, pero mirando las pantallas es que es muy patente. El yen que llevaba ya semanas en un cambio que rebasaba, bueno niveles históricamente bajos de 34 años de caída, rebasaba los 161 yenes de cambio por dólar. Llegó hasta en 162. Pues de repente, Sandra Torrecillas, buenos días, a 157. Sí, la verdad es que este movimiento se produjo nada más conocerse en los datos de inflación en Estados Unidos que alentaban las especulaciones sobre un recorte de tipos de interés. Y en esa negociación en Nueva York, de repente pasó desde 161, como señalabas, hasta 157 por primera vez desde mediados del mes de junio. Y ese movimiento se produjo de forma similar en el tipo de cambio entre el yen y el euro en el mismo momento. La divisa japonesa pasó con rapidez de las 175 unidades por euro, un máximo histórico, a 171, aunque horas después la moneda comunitaria se movía en los 173 yenes. Bueno, lo cierto es que estos rápidos movimientos han desatado rumores de una posible intervención en el mercado de divisas. Las autoridades niponas de finanzas no han querido comentar si ha habido intervención o no para apuntalar el yen y sí que han reiterado los mensajes a los que nos tienen acostumbrados que van a tomar las medidas necesarias y que los recientes movimientos de la divisa japonesa no están en línea con los fundamentales. Y algunos analistas apuntan, ojo, a que podría haber alguna intervención más durante este fin de semana porque va a ser largo en Japón porque el lunes es festivo. Hay un impacto directo en la bolsa de Tokio que en parte debe las subidas previas a lo barato que se había convertido el mercado japonés de renta variable al tener esa divisa tan débil. Y aquí tenemos la caída de la bolsa de Tokio que es del 2,4% en este instante. Es decir, se aleja un poquito de los máximos históricos que ha repetido varias veces en esta semana que estamos concluyendo. Esto en Japón. En China tenemos lo contrario. Un excelente rebote de la bolsa de Hong Kong del 2,2% después de los datos de la balanza comercial de China que por una de las partes son buenos por la exportación. Sí, en este caso han subido un 8,6% en el mes de junio. Sin embargo, las importaciones se han reducido de forma inesperada. Se apuntaba a que iban a subir y todo lo contrario, han bajado un 2,3%. Son datos de aduanas. Esto sugiere que los fabricantes están adelantando pedidos en previsión de los aranceles de un número cada vez más creciente de sus socios comerciales. El superávit comercial chino ha superado los 99.000 millones de dólares por encima de lo esperado y Estados Unidos ha destacado en repetidas ocasiones el superávit como prueba de un comercio unilateral que favorece a la economía china. Algunos detalles. Las importaciones chinas de soja, de carbón, de mineral, de hierro en junio han aumentado, mientras que las de petróleo, cobre y tierras raras han descendido. Atención a la semana que viene porque vamos a conocer datos de PIB e indicadores del segundo trimestre y también el lunes comienza el llamado tercer pleno que va a reunir en Pekín a centenares de altos cargos del Partido Comunista Chino. Un encuentro que se celebra cada cinco años. Y atención ahora a algo que empieza a tomar cuerpo. Uno de los miedos de China que es con el impulso tecnológico de sus grandes empresas de redes y telecomunicaciones Huawei y ZTE que empiecen a expulsarle de los países. Y si esto ya ocurre, está ocurriendo en Europa, en Alemania. Por riesgos, por posibles riesgos de seguridad, dicen. El gobierno alemán ha ordenado esa prohibición va a ser escalonada de los componentes de empresas como Huawei y ZTE, como explica la ministra de Interior Nancy Faeser al presentar los planes para desligarse de China. Dice que han llegado a un acuerdo claro y estricto con las empresas de telecomunicaciones. Los componentes críticos ya no podrán utilizarse en la red básica después de 2026. En la red de acceso y transporte, los sistemas de gestión críticos se sustituirán a finales de 2029 a más tardar. Y esto se aplica a las redes 5G en toda Alemania y no se limita a unos pocos lugares, recordaba la ministra. La prohibición responde a la creciente preocupación por la participación de empresas chinas en infraestructuras críticas, como es el caso de las redes de comunicaciones 5G. Pekín replica. Dice que nunca ha habido pruebas que demuestran que las empresas de telecomunicaciones chinas dañan la seguridad nacional de los países europeos. Y hablando de los tigres asiáticos, hay uno que sigue haciéndolo muy bien, que Singapur, su economía en el segundo trimestre, sigue subiendo con fuerza. Ha crecido mucho más de lo esperado, un 2,9% y además se ha revisado al alza los datos del primer trimestre hasta el 3%. La economía de Singapur, que depende del comercio, funciona a menudo como un indicador de la salud económica de Asia. Pues esto es lo más destacado en un mercado asiático en el que también hay alguna bolsa que está bajando contra corriente, que es la surcoreana, la de Corea del Sur. Ya saben que con una huelga indefinida, no esperada, de los trabajadores de Samsung. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Protagonistas del viernes, atención, ¿qué está pasando con los siete magníficos? La corrección significa algo porque dinero, si lo medimos en términos de dinero evaporado del mercado en unas horas, es una cifra enorme, Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Tragedia, drama en los siete magníficos. Lo que desde luego está viviéndose en las grandes empresas tecnológicas americanas es un alto nivel de estrés. Bueno, pues cuando hablamos de los siete magníficos, todo es a lo grande, ¿verdad? La subida, pero también la caída. Seiscientos mil millones de dólares. Repito, seiscientos mil millones de dólares. Esta es la cantidad que se ha esfumado de manera global del valor de la capitalización, del valor de mercado en bolsa de los siete magníficos en esta jornada de jueves. La caída media ha superado el 2%, 2,3, pero tenemos de todo. Caídas superiores al 2% en Apple, del 5 en Nvidia, superiores incluso en Tesla. No vivíamos una jornada de tanto estrés, no sé si calificarlo como drama o como tragedia, como suele hacer Alberto Iturralde, desde el pasado mes de febrero, cuando ya los siete magníficos perdieron seiscientos mil millones de dólares en una jornada. El movimiento se produce, Luis Vicente, tras la publicación de ese dato de IPC en Estados Unidos que modera la interanual al 3%. El 1% invita a pensar que ya no hay excusas para la Fed para bajar los tipos de interés y menos tipos pueden ser un factor que inyecte optimismo en empresas de menor capitalización. Y entonces entra en juego otro índice, Russell 2000, un índice que dicen muchos expertos que refleja mejor lo que sucede en la economía americana, porque son empresas de menor tamaño, porque son muchas más empresas para testear, para realizar la radiografía de la economía americana. Pero fíjate, Best Spot Investment ayer nos recordó una estadística. Desde 1979, desde 1979, no sucedía que el Russell subiera más de un 3% y el Standard & Poor's en el mismo día cayera. Mira, ¿esa estadística nos está queriendo decir algo que no pasaba desde hace tanto tiempo? ¿Es el síntoma de que algo malo puede venir o que algo bueno vuelve a venir a los mercados financieros? Mira, de lo que más se habla en Wall Street a esta hora es de la rotación a empresas de mediana capitalización. Y vuelvo a remitirme a Alberto Iturralde, con quien, por cierto, hoy vamos a tener clase magistral a partir de las 10 de la mañana en el canal de YouTube de Capital Radio. Él insiste en que cada vez que se producen fuertes subidas en bolsa, primero van las grandes y después vienen las empresas de mediana capitalización. Así que no tenemos claro si el estrés en las Big Tech americanas es una tragedia, es un drama o, quién sabe, puede ser una oportunidad. Y no un drama, sino un auténtico thriller real, el que parece haber destapado la inteligencia americana. Pretendían asesinar al presidente de Rain Metal, la famosa empresa de defensa alemana que contribuye al equipamiento de defensa de Ucrania. Bueno, por ejemplo, con carros de combate, la información, el primer medio en publicarla fue la CNN y luego llegaron el resto. Y además la CNN cita fuentes a ambos lados del Atlántico para publicar esta información. Ojo, porque Rain Metal es una de las empresas que más hemos citado en la renta variable europea a lo largo de los últimos meses, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque, como citas, es proveedor crucial de armamento para Ucrania. Estados Unidos y Alemania frustraron un intento de Rusia de asesinar al CEO de Rain Metal, Armin Papeger, fabricante de armas, proveedor a Ucrania y objeto de Rusia, objetivo de Rusia. Se aumentó la protección para el CEO de Rain Metal y se insiste a esta hora en que el intento de asesinato de Rusia al CEO de Rain Metal se contextualiza en una guerra híbrida desencadenada por Rusia, asesinatos, ataques cibernéticos, sabotajes. Atención al próximo episodio y a la escalada que pueden vivir las empresas de armamento vinculadas a la guerra en Ucrania. Bien, pues esto tenemos entre los protagonistas de este viernes, aunque más. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM El único Museo Picasso del Mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya, la rica gastronomía tradicional de patones de arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate... Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la oficina. El programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. No hay más destino que el que nos haremos a pura sangre. A mano cantaba el poeta Pablo Neruda. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Viernes, decimosegundo día del mes de julio, año 2024. ¿Qué nos trae el día? Pues una intervención, además muy contundente parece, del gobierno japonés para defender la caída de su moneda. China ha conseguido recuperar que rebotara el yen, que estaba en mínimo de 34 años contra el dólar, de casi 162 a 157. La intervención parece que se mantiene. Algunos rumores dicen que podría continuar durante el fin de semana. Y está teniendo un impacto claro en la bolsa de Tokio, que había traído mucho capital extranjero, viendo lo barato que se quedaban algunos activos japoneses con la debilidad de su moneda. Y la caída de la bolsa de Tokio en este momento en el que hablamos sigue siendo superior al 2%, el 2,5%. Vemos, por el contrario, un rebote de más del 2% en China, el otro protagonista asiático del día, porque su balanza comercial ha mostrado cómo ha exportado China más de lo que se esperaba, a ritmos del 8,6%. Disparada las exportaciones a países como Brasil, que han crecido un 25%, aunque la sorpresa negativa ha estado en una inesperada caída de las importaciones. Lo que muestra que por dentro la economía china sigue siendo bastante débil en términos de consumo y también quizá de inversión interior. Bueno, los futuros no traen preocupación en este viernes, a pesar de la corrección de anoche de la tecnología americana. Y los 600.000 millones de dólares que se enfumaron con esa corrección, si medimos lo que les pasó a los 7 magníficos, son algunas de las historias de esta mañana. Pero bueno, ahora mismo el futuro americano viene completamente plano. El SP500 se está moviéndose, pues ahí lo tenemos prácticamente en los mismos niveles en los que cerró ayer. Está en los 5.589 puntos. Tenemos en la escena el futuro europeo algo más positivo. Subida de dos décimas para el Eurostoxx en los 5.014 puntos. Un escenario en que clave geoeconómica sigue teniendo a la cumbre de la OTAN y al final como gran protagonista. Y con el señalamiento de China, país que dice Biden debería pagar un precio por colaborar con Rusia. Ahora escucharemos y ampliaremos esa información. Pero ya ha respondido China a ese señalamiento de los países de la Alianza Atlántica. Lin Jiang, el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores, decía hace apenas unos minutos que la declaración de la cumbre de Washington de la OTAN exacerba la tensión de la región asia-pacífico con una mentalidad llena de guerra fría y de retórica beligerante. Contenido relativo a China dice que está lleno de prejuicios, calumnias y provocaciones. Dice que están muy descontentos con ello y que se oponen firmemente y que lo han hecho saber así a la OTAN. Mientras que en el lado de la OTAN al presidente Biden se le miraba más su lapsus que casi lo que decía. Y ha vuelto a cometer algunos bastante sonoros. Y vamos a recoger ambos. El primero refiriéndose a su vicepresidenta Kamala Harris. Le preguntaban si la consideraban buena candidata competente para asumir la presidencia de Estados Unidos. Y él, miren cómo responde, escuchen cómo responde y con quién la confunde. Yo no habría elegido a la vicepresidenta Trump para ser vicepresidenta si ella no estuviera cualificada para ser presidenta. Así que empecemos por ahí. Número uno, el hecho de que la consideración es que creo que soy la persona más cualificada para presentarme a presidente. Dice que le ganó una vez y que le volveré a ganar. Ahí mezclando cosas, Biden insiste en la portada de todos los medios americanos en mantener, sostener su candidatura a la presidencia de Estados Unidos frente al candidato Trump. Bueno, en la escena de análisis económico, hoy vamos a examinar cómo va la economía de España de nuevo. Como ya sabemos, lo dijo ayer aquí en este programa especial que hicimos en el foro ICES, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se iban a revisar a la lanza los parámetros del próximo cuadro macro, vamos a examinar lo que dice el último informe económico de una de las escuelas de negocio de mayor prestigio, es ADE. Manuel Hidalgo, su profesor, estará con nosotros en directo dentro de media hora. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía en la que hoy nos van a acompañar José Ignacio Gutiérrez, Rafael Ramiro y Gonzalo Gárnica. Bueno, vamos a examinar y actualizar antes las noticias más importantes de la mañana con Miguel San Martín, con este foco puesto en la cumbre de la OTAN que termina y con el mensaje claro del secretario general Jens Stoltenberg de que la alianza lo que ha hecho ha sido poner las bases para que Ucrania prevalezca como país. Y ha destacado que todo lo que están haciendo, como los 40.000 millones de dólares, más ayuda militar, más acuerdos de seguridad y la mejora de la interoperabilidad, ponen las bases para que Ucrania tenga un puente hacia la OTAN. Los 32 líderes concluyen su cumbre en Washington con advertencias a China por el apoyo que presta a Rusia con el envío de material que utiliza para su invasión. Las maniobras de China junto con las fuerzas rusas en Bielorrusia forman parte de un patrón. No hace más que confirmar cómo los regímenes autoritarios se están alineando cada vez más y también cómo China se está acercando a la zona de la OTAN en Europa, en África, en el Ártico y en otros lugares. Así que esto encaja en el patrón que hemos visto también, con una alineación más estrecha entre China y Rusia, pero también entre China y Bielorrusia. Para evitar nuevos retrasos en el envío de ayuda militar, los aliados apoyan que la OTAN asuma la dirección de un centro de mando en Wiesbaden, en Alemania, para gestionar el envío de donaciones internacionales de material y también la coordinación de las misiones de adiestramiento de sus militares, ya que se va a montar otro centro en Polonia. En la cumbre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por 225 millones de dólares. Durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volimir Zelensky, ese octavo paquete que se ha autorizado desde que el Congreso aprobara en abril una ayuda de 61.000 millones de dólares y será para sistemas de seguridad, batería antiaérea Patriot, misiles Stinger y antitanque Javelin y que se utiliza mucho por las tropas ucranianas y diferentes tipos de municiones y equipos. A pesar de este lapsus, Biden asegura que al final Ucrania vencerá. Rusia no prevalecerá en esta guerra, Ucrania prevalecerá en esta guerra y estaremos a su lado en todo momento, es lo que dice el pacto alto y claro y ahora quiero entregárselo al presidente de Ucrania que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin, vas a vencer al presidente Putin, el presidente Zelensky, estoy tan concentrado en derrotar a Putin. Por su parte el presidente ucraniano ha pedido a la OTAN que levante las restricciones al uso de armas de largo alcance para atacar territorio ruso. Y mientras tanto el presidente de turno de la Unión Europea, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, viajaba a Florida desde Washington para reunirse con Donald Trump. Ha sido en su club privado de Mara Lago para avanzar en la agenda de alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. La reunión con Trump se produce apenas una semana después de que Orbán ya tuviera encuentros con el presidente ruso Vladimir Putin y de que la comisión se desmarcara de esas reuniones y le avisara de que no tiene mandato para negociar durante la cumbre. Se ha visto a Orbán en diferentes ocasiones aislado de las conversaciones entre los diferentes líderes. En clave económica, China vuelve a presionar a la Unión Europea. El ministro de Comercio insiste en que los europeos deben tomar decisiones objetivas en la investigación que llevan a cabo sobre subsidios a vehículos eléctricos chinos. Y de hecho dice que la cooperación en la industria automotriz entre China y la Unión es mutuamente beneficiosa y que las medidas proteccionistas perjudicarían a ambas partes. La portavoz del ministerio, He Yongkian, insiste en que la ventaja competitiva de sus vehículos eléctricos no se debe a las ayudas. Esperamos que la parte de la Unión Europea se enfrente directamente al hecho de que la ventaja competitiva de los vehículos eléctricos chinos no procede de las subvenciones. Y también teniendo en cuenta el hecho de que la cooperación de la industria automotriz china europea y europea favorece el desarrollo común. Y otro hecho de que la industria de la Unión se opone a las medidas proteccionistas del comercio. Y esperamos que tome realmente decisiones basadas en hechos y normas racionales y objetivas. Como faltan cuatro meses para que los aranceles entren en vigor de forma definitiva, Pekín espera que la Unión dé marcha atrás, para lo cual ha elevado últimamente la presión comercial. Por su parte, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, ha llamado esta noche a su homólogo neerlandés y le ha asegurado que su país está dispuesto a trabajar con Holanda para asegurar la estabilidad de las cadenas de suministro. Recordamos que Holanda cortó el envío de chips a China. Y en España, el primer semestre del año ha sido el de mayor tráfico aéreo jamás registrado. Einaire, que es el gestor de estas infraestructuras aéreas, gestionó más de un con un millón de vuelos, lo que supone un 9% más que en el año récord de 2023. Los internacionales crecen el 11% y los nacionales algo más del 6%. Destaca sobre todo el crecimiento en Barcelona, Canarias y el aeropuerto de Sevilla. Y sin prisa siguen negociando PSOE y PP la renovación de altos cargos de instituciones. Ayer lo reconocía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en nuestro programa especial, que, bueno, se tomarán el tiempo porque les parece importante. Aunque anoche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dejaba caer que a él, por ejemplo, le parece José Luis Escrivá, alguien que podía tener méritos para ser próximo gobernador del Banco de España. Y a la vez remitía también a la negociación con el Partido Popular para la decisión final que se adopte. En la rueda de prensa, cuando terminaba esa cumbre de la OTAN, Juan Sánchez ha señalado que hay países donde ha habido ministros que han sido ya gobernadores de sus bancos centrales. De José Luis Escrivá tengo la mejor de las opiniones. Ha sido presidente de la AIREF, luego ministro de los temas vinculados con la seguridad social. Ha reconstruido el pacto de Toledo. Y, fundamentalmente, si uno mira su currículum, creo que hay pocas personas en España que tengan el conocimiento de política monetaria que tiene José Luis Escrivá. Pero, a partir de aquí, creo que lo importante es que estamos en un proceso de negociación con el principal partido de la oposición para renovar la Junta Electoral Central, la CNMC y también el Banco de España. Distintos medios recogen la inquietud en el interior del Banco de España sobre esta candidatura y sobre el propio proceso. Vamos a echar un vistazo a la agenda del día, antes de situar claves de los mercados, con Sara Bot. Hola, Sara. Muy buenos días. Muy buenos días Luis Vicente, fíjate cómo estoy que no te había recordado que hoy es viernes como sabe tu body. Que sepas que Alemania publica el índice de precios al por mayor de junio y poco después conoceremos el IPC final de Francia y el de España de ese mismo mes. El Banco de España actualiza los datos sobre la financiación solicitada hasta junio al Banco Central Europeo. En Estados Unidos se conocerá el índice de precios al productor y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Los bancos JP Morgan, Citigroup y Wage Fargo abren la temporada de publicación de resultados del sector finaliciero estadounidense. Bueno, ya ves que el día viene marcado por los precios. Eso quiere decir que... Entiende que es viernes y también recuerda que... Mejor me voy ya. Chao. Chao. Adiós, querida Sara. Enseguida las claves que van a mover los mercados el viernes y los protagonistas aquí en Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas de El Corte Inglés en tienda Wepia. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global. Desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores. Diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Para ser conductor de primera Aprovecha, aprovecha Para que algo nuevo te mueva Aprovecha, aprovecha Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida Y atención porque tenemos una OPA de última hora sobre una socimi, sobre una inmovilidad española de la que vamos a contar los detalles en tan solo un instante. Bueno, adelantamos que es lar. Pero primero contexto Los futuros vienen muy tranquilos Vienen prácticamente planos para la bolsa alemana Ligera subida de una décima para los franceses Dos décimas Para los ingleses, los británicos El Eurostock viene subiendo dos décimas El español todavía no se ve Pero el americano sí Y el S&P 500 viene una décima arriba Cinco puntos Sube el S&P en 5.589 Sandra Torrecillas, buenos días Buenos días Los inversores europeos se despiertan hoy con el mercado de divisas revuelto con alta volatilidad en el yen especulaciones sobre posible intervención y con los datos de comercio de China Con exportaciones que han crecido más de lo esperado Pero las importaciones todo lo contrario Con descensos del 2,3% Además, las probabilidades de que el Banco Central estadounidense lleve a cabo recortes de tipos de interés ya en septiembre han subido hasta más del 90% Tras conocerse cómo se moderaba la inflación en Estados Unidos La última milla de la batalla contra la inflación parece haberse acortado Y hoy comenzamos el periodo de publicación de resultados de bancos estadounidenses Las previsiones con Nicolás López Director de Renta Variable de Singular Bank Esperamos para el SP500 cerca de un 10% de crecimiento interanual En el caso de Europa estamos saliendo de una recesión de beneficios que ha durado cuatro trimestres y en este segundo trimestre lo que esperamos es que lleguemos un poco al equilibrio en tasa interanual y la cuestión es que un poco lo que se proyecta es que también en los próximos trimestres Europa acelerará el crecimiento de los beneficios Entre los datos macro de la mañana destacamos el IPC de Francia y el de España Enseguida los veremos bueno en hora y cuarta aproximadamente pero ahora lo que vamos a ver es la noticia de última hora OPA en la bolsa española y tiene a la asociemia de inmobiliaria LAR como protagonista Sí, es el grupo Helios Real Estate el que lanza una oferta de compra por el 100% de LAR España precio que ofrece 8,10 euros por acción en efectivo El importe máximo que va a desembolsar va a ser de algo más de 609 millones de euros y ese precio representa una prima del 16% sobre el cierre de ayer de los títulos de LAR España Helios dice que tienen ya el compromiso de accionistas tanto directos como indirectos y financiación de los bancos para llevar a cabo esta operación El plazo de aceptación será de 30 días naturales y también señalan que no es una oferta para excluir a LAR de bolsa Pues OPA en LAR España Aquí tenemos una gran protagonista ya de la mañana Pero hay más protagonistas porque hay más OPAS también entre otras cosas Una que estamos siguiendo Bolsa de Madrid Laura Blanco es la de Grifols Lleva este título que en las últimas 5 sesiones ha recuperado en torno a un 15% de su valor en bolsa Y ojo porque confirmaba el ministro de Economía Carlos Cuerpo que por el sector estratégico que es la sanidad la farma va a requerir el análisis por parte del gobierno si finalmente Brookfield lanza la oferta de compra por grifos Le escuchamos Bueno, el gobierno tendrá algo que decir puesto que esta oferta tendrá que pasar por los canales habituales de llegada de inversión extranjera en empresas y en sectores estratégicos como es en este caso la Junta de Inversiones Exteriores que es donde se analizará esta oferta y esta operación y en ese marco igual que hemos hecho ya en ocasiones anteriores en otros sectores como transportes telecomunicaciones donde se analizará la operación y las condiciones necesarias es que se da el caso para que esa operación pueda darse y sea beneficiosa para la empresa y para este sector que es desde luego un sector clave Un sector clave declaraciones que ha realizado el ministro a Capital Radio en una entrevista contigo Luis Vicente Muñoz y bueno recordemos que es Grifols en el mundo empresa de moderivados es la tercera empresa por cuota de mercado en todo el mundo Interesados en Grifols tienen información más ampliada en CapitalRadio.es ¿Otros protagonistas del día, Sandra? Pues por ejemplo Ericsson que acaba de presentar resultados las ventas del fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones le han bajado en el segundo trimestre un 7% pero esos datos a pesar de que es una bajada son mejores de lo esperado la lenta demanda de equipos 5G en la mayoría de sus mercados dice Ericsson que ha sido compensada por el crecimiento del 14% que ha tenido en América del Norte Nos han llegado también ya las cifras de la aerolínea norueyan esta empresa noruega supera previsiones en el segundo trimestre gracias a que ha mejorado sus costes y su flujo de caja y añadimos también que el presidente ejecutivo de Axel Springer y el grupo de capital privado KKR están en conversaciones para disolver el conglomerado de medios de comunicación según Financial Times a continuación las claves importantes hoy de lo que ocurrió anoche en Wall Street ¿te interesa la bolsa? compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes ¿has oído bien? sin comisiones más de 550.000 clientes ya confían en XTB abre tu cuenta totalmente online un broker muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos Capital Radio Mercado americano Miguel ¿cómo quedaron las cosas? pues en terreno mixto el DAO su principal indicador subió un 0,07 tras la publicación de los datos de inflación pero como ha contado Laura esa bajada en bolsa de los gigantes tecnológicos como Nvidia Microsoft Meta marcó la sesión el S&P 500 se dejaba un 0,88 y el Nasdaq casi casi un 2 y como decía y eso que el IPC se redujo tres décimas hasta el 3% en junio el dato de inflación de los 12 meses más bajo desde abril del 21 y eso ¿qué hace? pues que ahora los inversores creen que hay un 93% de probabilidades de que la Fed lleve a cabo recortes en los tipos en septiembre según la herramienta FedWatch además los datos de inflación hicieron subir las acciones de compañías relacionadas con la vivienda Hondipod un 2,8% o Horton casi casi un 7,5% como decíamos Nvidia recordamos bajamos un 6% Microsoft un 2% y Meta un 4% en el Dow destacó también el avance de McDonald's del 1,7% y recortes para Intel que no lo había dicho de casi otro 4% el petróleo subió por encima de los 82 dólares y medio el barril y el bono del tesoro 10 años caía con relativa fuerza del 4,28% al 4,20% a continuación las claves del mercado asiático me he quedado tirada con el coche no puedo apoyar el pie el incendio empezó en el salón en estos momentos que seguro elegirías elige MAFRE el mejor servicio 24-7 en acción con más de 3.000 oficinas 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE la aseguradora de más confianza en España en Asia todo apunta a una contundente intervención del mercado japonés en el mercado de divisas del gobierno japonés en el mercado de divisas las continuas caídas del yen hasta mínimos de 34 años por fin han acabado la resistencia del gobierno de Japón y parece que se ha producido esa intervención estaba en 162 yenes el dólar y ha llegado a estar a 157 ahora mismo en las pantallas de XTB está a 159 rozando o sea que le cuesta al gobierno japonés llevar la divisa donde desea está provocando esto una importante caída de la bolsa de Tokio que claro se encarece también con su moneda ahora mismo la bolsa de Tokio está perdiendo un 2,4% ayer ganó un 2% también hay que decirlo en una semana en la que se han marcado uno tras otro nuevos récords históricos para la bolsa japonesa muy animada la bolsa china de Hong Kong 2,2% arriba después de publicarse la balanza comercial en la que hay frío y caliente la parte caliente es que las exportaciones han subido bien y más de lo esperado algunos países un 8,6% la parte fría las importaciones inesperada caída del 2,4% la demanda interior sigue sin tirar en el resto de Asia salvo la caída de la bolsa surcoreana del 1,5% todo tranquilo vuelve a subir con fuerza el mercado indio a reconquistar otros nuevos máximos históricos descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas Sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello Capital Radio Diez Años Contigo Diez Años Contigo Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo en todas las portadas Joe Biden presidente de Estados Unidos es el protagonista para Financial Times dice que Biden promete completar el trabajo en una conferencia de prensa seguida muy de cerca el presidente el presidente el presidente maneja cuestiones políticas complicadas pero también se equivoca con el nombre de su vicepresidenta recuerda este diario que también habla entre otras historias de cómo las acciones de los grupos inmobiliarios en Hong Kong suben ante la perspectiva de tipo de interés más bajas cuenta además sobre la historia del intento de asesinato del presidente de Rain Metal que se cree que Rusia está detrás de ese complot es el principal jefe de una empresa de defensa de industria de defensa en Europa cuenta además como el gigante chino de las baterías recurre a los ricos del mundo para obtener un fondo de 1.500 millones de dólares que pueda respaldar a los inversores extranjeros en Estados Unidos Wall Street Journal claro Biden es su principal protagonista se mantiene desafiante dice el diario y contundente sobre mantenerse en la carrera el presidente reiteró que continuará en su intento de reelección diciendo que era la persona más calificada para postularse a la presidencia también habla de cómo ha perdido el apoyo de George Clooney del actor muy llamativo para los americanos y cuenta también que el diario que hay una inflación más moderada en Estados Unidos la subida de una décima del IPC el 3% interanual abre la puerta al recorte de los tipos de interés en el próximo mes de septiembre en los diarios económicos españoles que nos encontramos este viernes Miguel pues hay un nombre propio como hemos escuchado pero desde tres puntos de vista diferente en cinco días titula además es su primer argumento el gobierno propone al PP nombrar a Escrivá gobernador del Banco de España en la visión que le da expansión dice relevo en el Banco de España Escrivá enfrenta a gobierno y PP y directamente en el economista dice que el PP beta a Escrivá para estar al frente del Banco de España por ser ministro el titular de transformación digital fue la propuesta del PSOE al margen de esto siguiendo en el economista el principal titular Esquerra Eléctrica recorta el suministro a la industria por riesgo de apagón por segunda vez debido al incremento de la demanda y a la menor producción eólica y el principal titular para expansión es que MG la marca china del grupo SAIC de coches eléctricos busca sede en España para su fábrica europea Galicia Cantabria y Aragón aspiran a albergar la planta del gigante chino de la automoción en cinco días dice que los Amodio buscan 100 millones para frenar a Atilán y además también dice que Colonial la Socimi con el mayor núcleo duro gracias a Criteria más asuntos dice el economista o habla de los nueve valores en los que hay unanimidad en la recomendación de comprar curiosamente entre esos nueve está Lar que como ha contado Sandra hace unos minutos acaba de recibir una OPA por parte de Helios Real Estate además está Tuvacex Global Dominio Horizon y Dreams Catalano Occidente o SACIR y Logista entre otros más asuntos también en el diario Expansión titula que la estructura de Grifols facilita el éxito de la OPA el 65% de capital está a manos de fondos institucionales y Head Fund también hablan del récord del turismo los visitantes aumentarán un 13% y el gasto un 22% y en el economista dice que en resa ficha AFI analistas financieros internacionales de asesor del fondo para el cierre nuclear y que el juez en el Popular pide a TWC y el Santander avalar su responsabilidad capital radio 103.2 este eres tú gastando agua y este eres tú lloviendo y es que cada vez que ahorras agua llueve un poquito tú puedes llover yo puedo llover todos podemos llover deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día llovemos juntos canal de Isabel II cuidamos el agua buenos días Marisa ¿qué tal el trabajo? hola Antonio bueno ahí vamos muchas gracias por preguntar anda llévate estos tomates que te he guardado son de los que te gustan que bien me conoces así da gusto el mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina todo lo que necesitas está en Madrid Ayuntamiento de Madrid Capital Radio 10 años contigo el mercado todo lo que necesitas antes de points el mercado pero lo que necesitas que los que necesitas desee arbabáveis desees Grove SaaS Ver ument